¡Vamos! ¡Vamos! Es un regio... ¿Verdad que sí? Ahí está esta... Un minuto, nos vamos. Agarro, paja. Agarro, paja. Agarro, paja, cinco. Agarro, paja. Agarro, paja, cinco. ¿Quieres pico y pico acá, cinco? ¿Quieres pico y pica? Señores, háganse para atrás, porque están los caballos. ¿Esto? Agarro, paja, paja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agarro, paja. Agarro, paja. ¿Ese quién es? ¿Quién es? Te doy pico y paja. ¿No, paja? ¿Quién es ese? Paja, paja. Me gusta porque se le lleve de baño. ¿Qué es bueno siempre? ¿Qué es lo que hay que agarrar ahí? ¿Qué es lo que hay que agarrar ahí? Sí, eso es lo que hay. ¿Qué es lo que hay que agarrar ahí? No, dame arabe, dame arabe nada, dame arabe, te lo di 10. Sí, eso es lo que hay. ¿Qué es lo que hay que agarrar ahí? ¿Qué es lo que hay que agarrar? 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 8 4, 5, 6, 8 4, 6, 8 5, 6, 8 5, 6, 8 5, 7 6, 8 7 6, 8 6, 8 7 7 8 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 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 16 ¡Gracias! 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 ¡Sigue el dos! ¡Sigue el dos! ¡No hay dos cinco! ¡Las cinco! ¡Aquí se está amarrando! ¿Lo amarras tú? ¡Eh! ¿Están listos? Vénganse al 3, quítense adelante. ¿Ya están? Vénganse al 3. Vénganse al 4. ¡Várense al 4. ¡Venga esto! ¡Venga, al 5! ¡Venga, al 9! ¡A調 hacia parte! ¡Aplausos! ¡Salitos! ¡Estamos listos! ¡Venga destrés! ¡Quitense adelante! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Están! ¡Venga destrés! ¡No, no hay nada! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! ¡Otru! ¡No, pero aguanta! ¡Aguanta puto! Por el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Hola, muñecos! ¡Ahí va el chino por delante, papá! ¡Ahí va el chino! ¡Fuera mío! ¡Fuera mío! ¡Y esta es otra historia! Por el fuerte Sinaloa En el rancho el Alacrán En el campo la esperanza Fue donde nació el sultán Un morito, cabos negros Careto y fino al andar Apotros de buen registro De esa región les ganaba En sus primeras carreras También en Guadalajara Y en el paste de los mochis Al total lo rasuraba Futuriti de hermosillo El 2010 en Sonora Los mejores dos añeros Querían la bolsa y la gloria Altos flores llevaban Altos flores llevaban Al sultán por la victoria Y dieron trescientas y alas A porce noventa y seis Fue el tiempo que les marcó Con el corazón salvaje Sonora se estremeció ¡Oh! 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 ¡Oh!